En medio de la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia del COVID-19, el sistema de ambulancias también se ve altamente afectado, causando en el personal que elabora en esta área tensión, agobio y desesperación, puesto que gran parte de sus ingresos depende de los auxilios que brindan accidentes de tránsito por parte del SOA. Además, ellos siempre tienen la necesidad y el buen gesto de ayudar a las personas cuando así lo requieran. Pero por estos tiempos de aislamiento no ha sido posible porque la comunidad se encuentra en sus casas. Esto puede llevar a cometer actos de imprudencia que puedan poner en peligro la integridad individual y la de las personas que nos rodean. Este lunes 20 de abril un accidente en la vía Buga-Wuacarí se vio protagonizado por una ambulancia que era conducida a gran velocidad. Afortunadamente no se reportaron pérdidas humanas. El llamado es a mantener la calma en medio de la crisis. Tomar las correctas decisiones era vital y lo más importante será llegar a tiempo al lugar donde lo necesiten, pero llegar bien y transmitir fuerza a los seres que más se han visto afectados por diferentes razones y que pueden aumentar su afectación por la pandemia de COVID-19.